La sacó mal Pablo Vinicio, disculpame, la sacó el mal Vinicio, a Cantera, busca el hueto, allá le puntilla la pelota, junto a Corujo, a rebote igualmente a Rebeca, corre, corre, trepa, trepa, metió por bajo la pelota, estira arriba, la perdió el paraguayo, la quita Armando Méndez, error por error, o Armando Méndez, quiere protegerla, se cae, lo empuja, se tira, la pierde Armando Méndez, y deriva para Cantera, atropelló Cantera, Cantera colocó para Batista, Batista tiró, gol, 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 de Deportivo Maldonado, Batista, la verdad que Maxi Cantera, en los dos últimos ataques de Deportivo Maldonado, un león, un titán, ahora le pasó un pase bárbaro a Batista, con mucha jerarquía, ante la Serie A Roger, define Batista, pasó a ganar Deportivo, está perdiendo Nacional, está empatando Rentista, gana Deportivo con gol de Batista, aquí en el Gran Parque Central, estaba dicho en Oriental, que Nacional no era más que el Deportivo Maldonado, el trabajo táctico, con orden, con criterio, frenándolo en la mitad de la cancha, presionándolo en la salida, los zagueros tomando riesgos, y el pase de Cantera, la verdad, maravilloso, para una definición sublime, sutil, perfecta de Batista, da la nota, vientos del este, aquí en el Parque Central, gana el Deportivo Maldonado, pero la noticia, es que pierde Nacional. Habitat, hacemos la vida más fácil. Abuel, que está pariendo en su casa, por un tanto a cero, hay un centro despejando bien Tialde, recupera sin embargo Neves, de Neves para Felipe Carballo, Carballo Rodríguez, Elotija Santro Díaz para Carballo, Carballo para Cougo, 10 metros, campo rival, arroja pase muy largo, se equivoca Cougo, y va despejando Tialde, pelota a Abuel, Abuel que va todo el propio Cougo, frente a la posición habitable. Habitat, hacemos la vida más fácil. Estamos en 4-20, hay penales jardines. Penal para Rentistas, gran jugada de Vega, la puso para el colo, Romero, enganchó Bárbaro, lo colgó, el jugador Emiliano, fue finalmente Ancheta, el que le hace el penal, es penal para Rentistas, que va a tomar Vega, vale en el zona. Bien sancionado por Jimmy Álvarez, que estaba detrás de la jugada, que jugada por izquierda, Vega en profundidad, se sacó 3 de arriba, la tocó al medio, cuando Romero iba a ejecutar, lo tocaron, penal para Rentistas. En Canelones recibimos más de 100 proyectos de inversión, apoyamos emprendimientos cooperativos, economía solidaria y producción rural familiar, y lo hicimos contigo, gobierno de Canelones. En el parque hay córner que va a tomar a Amaral, pero prioridad absoluta para el tiro penal que dispone a Rentistas. Córner que va a tomar a Amaral, me llama, cuando tome distancia el ejecutante, levanta Amaral, Bambario, Bergesio, y el cabezazo arriba, el travesaño se escapa afuera, saca de meta, que va a tomar Deportivo Maldonado, gana con gol de Batista, Deportivo Maldonado, aquí en el gran parque de entrar, hay penal para Rentistas, durante Colo Alonso, para todo el país. La acomodó Gonzalo, Vega, manos en jarra, quiere agigantarse el arquero Bermúdez, que ha sido figura, 6 minutos del primer tiempo, sacaron los celulares, las miradas invaden todas, todas el arco que se ve el delantero, Vega juega con 10 de anubio del primer tiempo, expulsaba Sosa, Vega y el penal que le cometieron el cono, va a ir Vega, Pitochimi y Álvarez, 1, 2, 3, 4, ¡Vegas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas! Gonzalo Vega, casi picándola al medio del arco, la manoteó el arquero, pero esa pelota caprichosa, artera, se le fue entre los guantes, pasó a ganar Rentistas, 6 minutos del segundo tiempo, el corazón palpita puras ilusiones, sueño de Copa lo grande, desde el cerrito de la victoria, este bicho colorado, gana 1 a 0, y por ahora campeón de la apertura, se viene Nacional, ¡Gol! ¡Ven Nacional Carvallo, empató Nacional! Bueno, era el gol de Rentistas de penal, y a segundos Carvallo, había pegado una pelota en el palo, volvió al campo a la juego, parecía que no entraba nunca, pero nunca, créanme, era desesperante, algunos allegados que están en planilla Nacional, suspiraban, rezaban la pelota como no entraba nunca, y Carvallo empató el partido, Rentistas que hace gol de penal, a segundo, Carvallo, decreta el empate aquí en el Gran Parque Central. Uno de los cambios de Gustavo Bunúa, que ya da resultado el pase filtrado de Santiago Rodríguez, no quería entrar, el travesaño le dijo que no a Bergesio, y el oportunismo de una de las variantes, Felipe Carvallo para empatar, el arranque del segundo tiempo, igual a Nacional, pero todavía no le alcanza. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! La tabla, Matías, adelante. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Rentistas campeón, 30, Nacional 28. Agua, el que arriba es para Maxi, cantante la que va, rebota, esferico al segundo palo, entra Rabeca, Rabeca tiró, se escapa Nacional, saca de meta, informa. Informa, Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. ¡Gol! ¡Gol de Danubio, empató con 10, Paiva! Una jugada memorable del Loli Piñeiro, entró Mederos, la dejó sola, el bebió, para que defina Paiva, con 10, a los 18 del segundo tiempo, con 10, empató Danubio, gran jugada de Piñeiro, lo empató Paiva. Le dije que Piñeiro aparecía poco, pero cuando aparece hace estas cosas, dejó a tres por el camino, la pelota vino del medio, a la izquierda, un rebote, apareció Paiva, la metió, le dije hace unos minutos, no lo terminaba, asegura Rentistas, el trámite de partido, empata Danubio, mérito por la gran jugada, el golazo, y tiene un hombre menos en la cancha. Habitat, hacemos la vida más fácil. Ahora hay final, el próximo miércoles, puede ser Matías, dale con la tabla. Informa Supermatch, ahora podéis apostar durante el partido. Sí, señor, porque Nacional y Rentistas tienen 28, Torca 25. El Maxi, Lemus a la pelota, llegó Lemus, palo, palo, el rebote, va a Pérez, la sacó Victorino, el palo, atajó por Danubio, gran remate de Maximiliano, Lemus, se salvó de milagro la franja en el zona. Lo más riesgoso en mucho tiempo en el partido, había llegado con alguna pelota aislada, sin profundidad, ahora el tiro de pelota quieta, dio en el palo, se movió Bermúdez, pero no llegó, Rentistas trata de recuperar, recuperar terrenos perdidos a lo largo de este segundo tiempo y quieren llegar allá arriba para definir el pleito. Tuvimos tu aplauso, ahora necesitamos tu firma, los trabajadores de la salud, estamos en primera línea del combate al coronavirus, pero no se respite el derecho al descanso y los bajos salarios obligan al multiempio, sumá tu firma por tus derechos y conquista, FUSPIT, CRT. Agua el que va lanzando García, la pelota en Nación de Teresa, va despejando bien para el paraguayo, este guerrilla, es Férico que rebota, insisto, el paraguayo está cansado, rebota la pelota en García, se escapa la agua, el agua el que va todo el paraguayo frente a la posición habitada. Habita, pasemos la vida más fácil. Ahora están cuatro minutos y medio. Atención, una promo que no podés dejar pasar, alquilás tu coche por cuatro días y pagás tres, así como lo escuchaste, además mencionando ahora 25, 10% de descuento, únicamente en del sur, renta car. Está jugando con fuego nacional, no puede capitalizar el hombre que tiene de más, recién rentista casi anota el segundo frente, al equipo adorriano, relata Alonso, en Jardines comenta foliate, ha vuelto a mí la pelota, Pablo Vinicio, va a nacional, que está jugando con fuego, la pelota para Felipe Carballo, algunos muchachos del deportivo que están cansados, se adelanta Carballo, Carballo al botija treza, treza por bajo de plazo para Carballo, de Carballo para García, de García atrás para Felipe Carballo, en un rato va a llovinar, a toma la pelota Carballo, esta se orienta al corredor, levanta la pelota Carballo, Carballo para Pablo Vinicio, estamos en 41 con 20, va el zaguero, aro central del campo de juego, logra colocar la pelota para Maral, la pisa de izquierda Maral, cachetea Maral para que suba Cogo, y va subiendo Cogo, y Cogo levanta centro, carga Vergencio, y va despejando en semipaluma Pagano, y cita Cogo, despecho para Maral, allá corrió, se tiró, se tiró Maral, nace el contragolpe del equipo deportivo, a tomar la pelota, el futista Federico Ramos, cansado, Ramos combina con el medio, deriva para Nicolini, la pelota abierta, se escapa al agua, el agua el que va a tomar Nacional Barra. Está fundido Deportivo Maral, no tuvo ni siquiera oxígeno ni pierna para sacar el contraataque, Nacional se ha quedado, y tiene minutos como para ganar. 42, levanta Carballo, Carballo, para Vergencio, no llega, la busca Tiago vecino, la pelea vecino, se tira el portero, controla, y repone el portero, Danilo Lerda. Y usted, reponga su repuesto original, en Yaguarón, importación, distribuidor oficial, Chevrolet. Otra vez Col, otra vez Nelson. 43 minutos, recién la hizo toda Pérez, la definió muy mal, saque de meta para Danubio, que mete los cambios Nelson. Bueno, dos cambios más en Danubio, pone Jóvenes, que seguramente utilizará, ya en el torneo intermedio, grandes modificaciones en este Danubio, con respecto a lo que conocíamos, Rentistas intenta en el final, Danubio aguanta con un hombre menos, incierto como le dije hace rato, el resultado de un partido, que no termina de cerrarse. Rentistas está empatando, Danubio con hombre menos, Nacional está empatando, Deportivo Maldonado, con hombre menos, creo que se viene a Sebastián Fernández, al campo del juego. Gracias Guille, a tomar la pelota Amaral, Amaral distribuye la pelota para García, García que deja correr para 3 a 3, se levantó centro, Vinicio cabeceó solo afuera, solo, solo, el cabezazo al seguido Pablo Vinicio, que no lo puede creer, la pelota arriba del travesaño, estaba el gol de la victoria, cabecea muy mal, muy alto Pablo Vinicio, saca de meta que va a tomar Deportivo, al campo del juego Sebastián Fernández, se va muy cansado Pablo García Varda. Lo que acabamos de ver, el gol que se pierde, Pablo Vinicio solo, absolutamente solo, desde el centro, desde el medio del área cabeceó, nadie lo marcaba, pero derró un gol imposible, Pablo Vinicio será la victoria. Este jugador está fuera, de perfil no es, el perfil adecuado, perfiles de acero para Stilfren, Tabiques y a los rasos y revestimientos, USG, Montevideo, Maldonado y el Pinar USG, líderes en placa de exceso, y perfiles de acero. Se equivoca el futbolista Muni, es golpeado, es empujado Corujo, Faude Muni, tiene un nivel que va derivando para Roger, Roger le alcanza, pelota Felipe Carballo, 43 minutos, 48 segundos, aquí en el Gran Parque Central, está en 1 a 1, la pelota para Eugencio, que no salta, va tejando de cabeza, el señor Otealde, lanza al medio, Municio queda para Camino, va tomando la pelota, el futbolista Rabeca, Rabeca con Federico Romo, lanza el abierto para Batista, atropella el punto, cambió bien de frente para Cantera, salta el futbolista Cobo, cayó, corre para tomar la pelota Nicolini, ha tomado la pelota, junto al jugador Santana, recogimiento por parte de Santana, Santana para Nicolini, Nicolini para Santana, Santana va girando, 44 minutos, 10 segundos, rebota la pelota lateral, que va a tomar Santana. Si piensa Cortina, piensa Cortilu, Servi, reparación y venta de Cortina, de enrollar y motores, Cortilu protege su inversión, Darío Muñoz 20-29, FAO A50, un sedán de diseño europeo, el máximo confort para tu familia, un precio irrepetible, 14.990 dólares, garantiza Caetazón Motors, Avenida Italia, pasando Gacinal. Aguantó bien la pelota Amaral, es bueno, el pase Amaral, Amaral Prateago vecino, metió centro, cargó Bargencio, para mí lo tomaba, y ataja el portero, pide penal desde el piso, Bargencio, ataja el portero, se queda con la pelota, daño Lerra, fue un buen pase Amaral, invadió, habilitado vecino, levantó el centro, no pudo conquistar Bergencio. Llegó la promo, que solo el clon puede ofrecerte, 10% de descuento, con la tarjeta del clon, además, podéis hacer tus compras, hasta en 12 cuotas, sin recargo en tu surtido, solicita tu tarjeta, al 0800 23 38. Acá 5 minutos más, siga durante y forma. Acabar a rentistas, pelota al área, la sacó el arquero en la línea, se salvó mi milagro de anubio, 4 minutos de adición, cabecio a vero, en la línea aparecieron las manos, de Bermuda Nelson. Sí, llegó con riesgo ahora, en este final, donde el rentista le mete, todo el peso a Danubio, Danubio espera, contragolpea, y también se encuentra a veces, con caminos desiertos, en ese fondo de rentistas adelantado. Lorenzote, adelante escucho. Otro cambio, en Deportivo Maldonado, a la cancha con la 4, Charles Sorchez, se retira con la 9, Facundo Batista, del campo de juego. Nueva línea de shampoo y frutales, cabellos suaves y brillantes, con los nutrientes naturales, de la palta, jojoba, durano, banana, coco, naranja y frutillas, Hahnemann, cosmética, natural. Dale vos, Colo, yo te aviso, dale Colo, adelante. Ataca rentista, mandaron a correr a Vero, va a línea final, llegó a Vero, todo salario, acento al segundo palo, cargo Pérez, abajo al medio, entró a Árbaro, la buscar otra vez Cristóbal, Cristóbal tiró, le salió muy débil el remate, sacó de meta para Nubio, ya quemamos el primero de los 4, que adiciona el árbitro Jimmy Smith. Ahora la mejor membrana tiene nombre a respaldo, y el mejor príncipe, membrana barraca central, Emilio Rey de Treballos y Ordóñez, es centenario, y cese el lugar, porque los recortes presupuestales, siempre lo sufren los sectores más vulnerables de la sociedad, a fondo de incendio al recorte presupuestal, a la privatización de la educación pública, referéndum ya, para no lucrar con la educación, a fondo se hace un pincelete. Aquí Camilla, para Batista, adelante Daniel. Quedan 2 minutos y medio, revienta la pelota, el arquero Bermúdez, fue figura, el mecha Danubiano, con 10 Danubios en el primer tiempo, siguen 1 a 1, saca la pelota, Avero va tirando para que la peine Salomón Rodríguez, va ganando muy bien el paraguayo Domínguez, Domínguez de cachetada, dejó la pelota para Silvera, lo marcan dos hombres, se la lleva Silvera, lo manotó Lemos, rebotó Lemos, a un gol que va a tomar Danubio, quedan 2 minutos. Quedan la pelota fácil, pedísela Mercado Libre, que te la envía gratis, estés donde estés Mercado Libre, envíos gratis en miles de productos, a todo el país. Como en la pelota Pantaleones, sin apuntos, va a ser el álbol, el lateral Danubiano, quedando 1 minuto 50. Antisépticos y desinfectantes, de primer nivel, para el combate y prevención del coronavirus, Sporequil, con Amonio, Cuaternario, Pedilo, en Derival 0-800-85-75. La reinicia, el partido del Gran Parque, el central, 1 a 1, levanta la pelota Lerda, el primer tiempo, va hasta los 50, o hasta 51, porque recién fue retirado en camilla, el futbolista Batista, ha tomado la pelota Cantera, Gran partido Cantera, Cantera coloca la pelota baja, el lesión de Ramos, Ramos para Cantera rebota, y la va quitando Teresa, Teresa coloca el botija Rodríguez, Santiago Rodríguez para Amaral, levanta la cabeza Amaral, y Amaral para Cougo, se viene los tricolores, se viene, Cougo levantó, se entra, tengo vecino, despeja hacia arriba, Matealde, va a Vergesio, sale mal el portero, tocado, tocado, el portero Lerda, hay tiro libre, que va a jugar deportivo, adelante Colo. Ya tiene Rolín, Renty está va, queda un minuto y medio, de Rolín para Falcón, Falcón se metió en campo enemigo, cruza la frontera, va por el medio, Renty está va, levanta Falcón, vino para Vega, despanla hasta el arco, gira el autor del gol del bicho, lo manotea al medio, que se cae, medio que se levanta, insiste Vega, de Vega para Falcón, en el área Salomón Rodríguez, Falcón la amazó, la pisó, la va a perder, la perdió, la sacó finalmente a la Hugo Lancheta, a Hugo el que va a tomar rentistas, casi casi el último minuto. Falta un minuto, 40 segundos aquí, en el gran parque, adentro al tiro libre, que va a toar Lerda, arriba Colo. Saque de meta para Danubio, ahora están quedando 40 segundos. Necesita vivienda América, contécter, instala tu vivienda, contenedor en cualquier parte del país, comuníquese al 22, 97, 12, 17, ruta 8, kilómetro 35, 700. Hace tiempo el arquero Bermúdez, todavía no saca el meta, quedan 30 segundos aquí en Jardines. Se viene Muni, discúlpame por la cosa, se viene Muni, se viene Deportivo Maldonado, se viene, está no a uno, Muni que arroja la planta por abajo, está golpeando claramente Corujo, hay tiro libre que va a toar Deportivo, estamos en 48, 56, termino, no terminan Jardines, dale Colo. Terminó, Pitoshimi Álvarez, se terminó, es uno a uno, todos te escuchan a Boguñi. Tiro libre que va a tomar Deportivo Maldonado, que con el corazón en la mano, no pueden más, varios futbolistas, ya fue pulsado González a los 24, de la complementaria, con 10, va por la victoria Deportivo Arco Escarone. En Canelones inauguramos 7, Poli Deportivo Reacondicionamos, el parque de 19 plazas, se iluminamos cancha de Baby Football, y lo hicimos contigo, gobierno de Canelones. Tiro libre colocado para Maxi Cantera, atropella Maxi Cantera, rebotó la pelota, la quita Teresa, ha vuelto Teresa, Teresa coloca para Sebastián Fernández, la pasa mal, y ha devuelto el paraguayo Estigarribia, 49 minutos con 40 segundos, uno a uno, ya terminó en Jardines, por ahora hay final el próximo miércoles, más atrás pide el juez lateral, que va tocando Felipe Carballo. Con Caxoy más fácil, Pristamo con la tasa más baja del país, no te preocupes más Caxoy, está de tu lado, 8 de octubre, 46, 50, y Sucurrusales en todo el país. De Felipe Carballo para Pablo Vinicio, Pablo Vinicio que arroja la pelota para Cobo, Escobo que levanta a centro, va a Bargesio, sale el portero, es del golelo, es del golelo, 50 minutos se queda con la pelota Lerda. Y la apertura, se define en Supermatch, se gana Danubio, 3-30, empate 3-15, gana retistas, 1-90, juega este partido a través de agencias y subagencias de Quiñelas, y también jugalo en vivo en la web. Le va pegando evidentemente, de derecha el portero Danilo Lerda, es Lerda que levanta para Munir, despeja de cabeza a Pablo Vinicio, estamos en 50 minutos, 25 segundos, devuelve en Paloma, ha quitado Felipe Carballo, Carballo para Santiago Rodríguez, avanza Rodríguez, es golpeado atrás, esta es la última para Nacional, es la última tiro libre que va a tomar a Maral Carlos. Nacional va con todo, se defiende también con un exigente deportivo, que puso otro zaguero, línea de 5 atrás del conjunto de Paladino. 50 minutos, 40 segundos, colocación indebida de un muchacho del partido maldado, hubo tarjeta unida para Santana, tiro libre que va a tomar a Maral, en los últimos suspiros de cuento, va a Nacional por el campeonato, está en 1 a 1, está Vecino, está Bargencio, va subiendo a Sebastián Fernández, quiere la revancha a Pablo Vinicio, que hace 8 minutos tuvo un gol clavado, cantado de cabeza, va a levantar la pelota a Maral, está la última, levanta a Maral, se cerró la pelota, se tira el zaguero, entra Corujo, rebotó la pelota en cantera, córner que va a tomar a Maral. Electro 5 esquinas, la tienda de electrodomésticos más completa del Uruguay, seguinos en nuestras redes, Electro 5 esquinas, los de Pando 2, 292, 47 y 80. Estamos 6 minutos, 20, pasó la hora, levanta a pelota a Maral, hay rosca en segundo palo, se equivoca a Maral, la tiró afuera, la tira afuera a Maral, inconcebible, saca de meta, que va a tomar Lerda. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supercomadonga, en Progreso, pensaste en Supermercado, la familia en Sauce, otro supermercado de Tamisur. Bueno, ya está, el tema Batista Macanudo fue excluido en Camilla, pero se marcaron 5, estamos 6 minutos, 53 segundos. Hasta los 7 dieron, Javier. Pasada la hora, se marcaron qué, perdón, se marcaron 2 minutos más. 2 minutos más, perfecto, gracias, saca de meta, que va a tomar Lerda. Pizzería Rodelú, la mejor pizza del país, Rodelú en el Parque Rodor, Rodelú desde 1916. 52, 04, hay final, terminó, hay final el miércoles, hay final el miércoles, Rendita Frente Nacional, terminó el partido, allá en Jardines, 1 a 1, un montón de minutos, el equipo adoleviano con hombre de menos, acá fue expulsado González, a los 24 en Deportivo, en la segunda parte, tuvo un montón de minutos en Nacional, que no pudo capitalizar, empate en Jardines, empate en el Parque, da la sensación de que Nacional, no encuentra un buen nivel colectivo, y pasan los partidos, y pasan los partidos, y la pelota no le llega bien puesta, de ninguna manera, al corredor de Argencio, hay final, el próximo día miércoles, Clavijo presume que será, de tardecita o de noche, terminó el partido, Facundo Batista, abrió el score para el Deportivo Valdenado, un gran frase previo, de Maxi Cantera, empatando, Carvalho, después de una pelota que pegara el travesaño, y volviera al campo del juego, repetimos, final uno a uno, se abrazan los muchachos deportivos, dignos, Hidalgos, los muchachos de Deportivo Valdenado, uno a uno acá, uno a uno allá, hay final el miércoles, y para todo el país, Metalonja, vamos, hay final el miércoles, Metalonja, Barraquian, para todo el país, Barraquian, como allá, el repuesto seguro, para su camión Mercedes, y Volkswagen en Galicia, y Aguarón. Y Deportivo Valdenado, se va, con la sensación de haber ganado, el sabor a victoria, del equipo Fernandino, que en esta temporada, le ganó a Peñarol, y le empató a Nacional, y jugando más de 20 minutos, con un hombre menos, la verdad que Nacional, quiero ser bien sincero, y bien claro, para no esquivarle al bulto, le faltó jerarquía, le faltó categoría, para ganar el partido, en la tarde de hoy, no inhibe esto, de que el miércoles, pueda ser campeón, es otra historia, es una final, un mano a mano, entre los dos mejores equipos, del campeonato, pero en los últimos, tres partidos de Nacional, pinchó, el nivel de juego de Nacional, bajó sensiblemente, pasó algo similar, a lo del otro día, en el Paladino, había empatado rápidamente, en el arranque del complemento, y cuando parecía, que tenía todo, para seguir de largo, se quedó, y después, de la tarjeta roja directa, de Sebastián González, Deportivo, Maldonado, Nacional, no tuvo grandes chances, acaso la más clara, fue la de Vinicius, pero después, aproximaciones, todo muy forzado, alguna impronta, individual de Santiago Rodríguez, alguna corrida, de Pablo García, que se fue, y hay que ver, si no se lesionó nuevamente, pero Amaral entró, y fue figura nominal, no está apto, físicamente, para jugar, a nivel profesional, salvo un pase largo, para la corrida de vecino, después, nada más, y la última pelota del partido, en un equipo grande, jugando de local, sabiendo que vas con todo, y que si la invocás, ganás, no ganás el partido, ganás el campeonato, es inadmisible, inadmisible, a Nacional, le faltó, fútbol, le faltó concentración, desperdició el primer tiempo, desperdició los últimos, 20 minutos de partido, los cambios, tampoco rindieron, por parte del técnico Munúa, y lo de Deportivo Maldonado, con limitaciones, con carencias, fue dignísimo, en la tarde de hoy, dicho esto, creo que los dos equipos, y sobre todo, rentistas, se merecían llegar, a una final, un mano a mano, que lo tendremos, el miércoles, en el centenario. Gracias, enorme trabajo, el Colo Alonso, te liberamos, Daniel, muchísimas gracias, como siempre, con enorme profesionalismo, presentamos el reportaje, espera, foliati en Jardines, con Rodrigo López. Presenta, Vino Rosís, ya lo conocés. Hola, Gioia, Merida Oriental, Nacional, que deja dos puntos más, y ahora hay final, el día miércoles. Sí, en principio, era lo previsto, si había empate, había que jugar a final, y bueno, eso va a ser el día miércoles. ¿Por la noche, o por la tarde? Bueno, ahora nos vamos a, hablar un poquito con los compañeros, pero en principio, muy probablemente a la noche, ¿no? Siendo entre semana, y bueno, por más que no haya público, pero por lo menos, es más fácil de seguirlo, el partido, por medio de televisión, en la noche que en la tarde, ¿no? En horario laboral. ¿20 horas puede ser, o 19.30? Y bueno, depende un poquito, de haber un poco, también hablarlo con la televisión, a ver cuáles son las posibilidades que ellos tienen, pero ahí en eso va a andar, en ese entorno, ¿no? Mi madre, como siempre. Saludos. Ando yo y a representante de la mesa ejecutiva, aquí en el salido del palco oficial. Presentó vino Rosés, ya lo conocés. En jardín, el concepto, Nelson Foliati, adelante seguro Nelson para todo el país. Como allá, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y Yaguaron. Salvo el triángulo final de Grazabal con Rolini Falcón y Vega, sobre todo en el primer tiempo y algunos chispazos en el segundo, a Rentista no le dio hoy para llevarse la victoria. Frente a un Danubio que jugó 58 minutos con un hombre de menos, Leandro Sosa, bien expulsado por Jimmy Álvarez en el minuto 32 del partido. No le dio a Rentista, se puso en ventaja, era mucho, era campeón. El equipo no pudo vencer, liquidar, definir el partido. Creció Danubio, llegó al empate, incluso tuvo momentos en el que pudo hasta definirlo a su favor. Recién en el cierre empujó a Rentistas con algún cambio, para mí se demoró mucho el ingreso de Salomón Rodríguez que es titular habitual en este equipo, jugó en los últimos minutos en lugar de un Renato César que fue figura nominal. Hoy no anduvo Romero, hoy no anduvo Cristóbal, no anduvo Villalba, Avisab, hombres que habitualmente cumplen un rendimiento parejo y que le permiten a Rentistas en general moverse bien por líneas. Hoy le faltó al equipo Proyección, le faltó profundidad, le faltó mover la pelota, apareció muy estático, hombres que erraron pases muy cercanos cuando habitualmente hacen pases más largos y aciertan. Lo digo esto porque lo vi prácticamente a lo largo de todo el torneo de aperturas terrentistas, esperaba más, pudo empatar y define con Nacional el miércoles. Deberá mejorar muchísimo, lo he hecho esta tarde y volver al nivel que tuvo hasta el partido del otro día porque hoy realmente dejó mucho que desear y Danubio te reitero, Javier Audiencia con un hombre menos en la cancha hasta mereció algo más. Se fue muy aplaudido el plantel de Danubio con jóvenes que aspiran a jugar el intermedio más los que van a llegar en este plantel que cambia Leonardo Ramos. Reitero, hay que mejorar cosas en Rentistas, volver al nivel conocido, hoy realmente no estuvo a la altura de los acontecimientos. Impecable Nelson, muchísimas gracias, nos quedamos solos con el apoyo de Rodrigo López ahí en Jardines, presentamos al reportaje antes de Filosi. Presenta Vino Rosés, ya lo conocés. José Fuente, en Beria Oriental, hoy se aprovechó una buena oportunidad de terminar el campeonato, ¿te vas con sabor agui dulce de boca? Sí, porque Nacional regaló el primer tiempo, no lo jugó prácticamente el primer tiempo, el único equipo fue Deportivo Maldonado y sin duda nos perdimos, ya te digo, esos primeros 45 minutos que parecía que no nos habíamos dado cuenta que estábamos jugando nada menos que la final del campeonato de apertura. En el segundo tiempo por lo menos hubo otra actitud y Nacional lo metió en el arco como debe ser Deportivo Maldonado, no con mucho fútbol pero sí con actitud. ¿Llamó la atención que jugando un rato importante con 10 hombres deportivos Nacional le puso a hacer la muñeca? Bueno, sí, a mí, ya te digo, después de eso en el segundo tiempo por lo menos no me voy tan desconforme con la actitud del equipo, si bien es cierto como tú decís que los últimos 20 minutos los paro con 10 el primer tiempo sí, el primer tiempo no se nos regaló el primer tiempo y ahí es donde uno se molesta, ¿verdad? se nos molesta. ¿Qué faltó? ¿Concentración o subestimado? No sé, no sé qué faltó si concentración o subestimado, no creo que haya un subestimado, creo que faltó juego y faltó actitud y empezar del minuto cero donde se cuenta que estábamos jugando una final. ¿Qué figuras rescatás de este partido con Deportivo? ¿Qué figuras? No, poca figura nacional, poca, no, no, colectivamente no anduvo bien, insistimos mucho con el pase para atrás, jugamos, lateralizamos demasiado, cometimos algunos errores por eso mismo, en el segundo tiempo por lo menos las pelotas las jugamos para adelante y ya te digo, como debe ser un equipo grande cuando se juega un partido decisivo por lo menos como decimos en el barrio con la camiseta nos metimos en el arco. Me llama la atención que Bergesio siguen sin poner una pelota adelante para convertir y ya no es la primera vez. Sí, porque los que tienen que, nacional depende mucho de los goles de Bergesio y lo que pueda crear en el mano a mano, en este caso hoy Pablo García o Santiago Rodríguez, ya te digo, y no tuvieron sus mejores tardes, ¿no? Me llama la comisión. José Fuentes pasó aquí en el salido del palco oficial. Presentó vino, Rosés, ya lo conocés. Matías, todos los finales y la tabla, adelante por favor, anuncia. Anuncia OSG, líderes en placa de Yeso y perfiles de Gacero. Fin de la temporada regular para el Apertura. Ayer River 2 a 1 a Progreso. El Peñarol 0 a 0, Cerro y Wonders 1 a 1 en la mañana de hoy. Liverpool ganó a Boston River 3 a 2. Esta tarde, Nacional Deportivo Maldonado 1 a 1. Danubio Rentistas 1 a 1, Plaza Torque 1 a 1 y Defensor superó a Cerro Largo dos goles contra cero. Nacional y Rentistas, líderes con 28 ahora de la tabla anual definirán el torneo. Torque 25, Peñarol y Cerro Largo 24 en las principales colocaciones. Atención, la primera fecha del torneo intermedio en el grupo A tendrá al campeón de la apertura enfrentando a Liverpool, Plaza Cerro Largo, Torque Progreso y Cerro Wanderers. y Atención a la Serie B, el que salga segundo de la apertura, quien pierda la final, debuta con Fénix. Además, jugarán Danubio Defensor, Boston River, Deportivo Maldonado y Peñarol con River. Gracias, Matías, repone conceptos para todo el país. Adelante, Gilón, Nelson, Filo Cid. Y usted repoca su repito original y ya bueno, importación de distribuidor oficial, Cheybrole. Uno, escuchando al hombre que entrevistó Clavijo, o sea, el dirigente Fuentes, que es técnico, además, técnico recibido, uno tiene que prácticamente homologar sus palabras porque vio perfectamente el partido en el cual Nacional no supo derrotar al equipo deportivo de Maldonado. En primer tiempo caía 1 a 0 y bien, era justificado porque había sido más el equipo de Maldonado. En el segundo tiempo ahí Nacional hace unos cambios, tiene convicción, tiene actitud y conquista tanto del empate y bueno, ahí uno pensaba que la cosa era distinta, incluso con la noticia que en Jari del Podemos empataba Danubio. Pero no fue así, Nacional se quedó, fue desprolijo, no tuvo la capacidad de dominar el esférico, lo último que llegaba eran algunos centros que también los perdieron porque en el juego aéreo era más Nacional, pero la culminaron mal, incluso en la incidencia que Vinicius tuvo todo para el gol de la victoria, bueno, se lo perdió en un cabellazo mano a mano que tenía ahí con el golero Lerda. Y esto es un Nacional que hoy volvió a defleccionar en el juego colectivo, que hoy volvió a demostrar sus carencias defensivas que evidentemente le complican cualquier partido y hoy no se le complicó en el segundo tiempo por los cambios que hizo y porque de alguna manera como decíamos tuvo actitud para llegar a un empate que después tenía que transformarlo en victoria, pero no lo logró, ahora hay que ver qué es lo que ocurre en esta final con Rentista, los dos desperdiciaron oportunidades, Rentista jugó con un hombre de más 58 minutos y no ganó, Nacional jugó con un hombre de más 25 minutos y tampoco ganó, o sea que las carencias de los que tenían la responsabilidad de llegar con la victoria para un campeonato hoy defleccionaron, los rivales hicieron todo y demostraron dignidad, responsabilidad y honradez deportiva como para decir jueguen entre ustedes, entre ustedes que están primero y ahí van a definir quién es el campeón. El miércoles lo veremos, el miércoles así estaremos, listo, damos fe. Tanchere Don Bosco abre inscripciones para el próximo año cursos cortos de capacitación y especialización sin límite de edad, infórmate en www.tancheredonbosco.ido.uy o por el 24 00 41 25 en Acierto te descontamos cheques diferidos de pesos o dólares a la mejor tasa y te llevas el dinero en el acto. Financiera Cierto Luis Alberto de Rida 13 43 Amigos, comenta, conduce Carlos de Aquiana, recordamos que hoy 22 30 con Clavijo con Lorenzotti y solamente con los comentarios vía telefónica de Bardachiani y Foliati estaremos analizando la fecha en la edición central de Hora 25 de mi parte muchísimas gracias por la sesión despensada en materia de relato será hasta el martes con Uruguay y Ecuador por las eliminatorias de la Copa del Mundo Adelante Estudios Adelante de Artegaray por favor muy buenas tardes Fue el relato de Máximo Goñi presentó ya lo conocés y los roces y los roces Goñi por Oriental en valor de la coherencia No ganaron Nacional y Rentistas empataron ante el Depor y ante la Franja y el bicho colorado y el tricolor definirán el torneo nueva apertura el próximo miércoles por la noche definirán el torneo para ver quién es el campeón de la primera parte del año el equipo de Nacional y Rentistas los dos lideran la anual con 28 Torque 27 Peñarol y Cerro Largo 24 Defensor 21 Wanderers y Deportivo Maldonado 20 Liverpool 19 Fénix 18 Progreso 16 River y Plaza 15 Danubio y Cerro 14 último Boston River con 13 Atención para que haya clásico en el intermedio Rentistas debe ser campeón del torneo de apertura